Por si estaba con el pendiente, la agenda de la semana. El próximo lunes, 18 de julio, el presidente Enrique Peña Nieto promulgará el paquete de leyes del Sistema Nacional Anticorrupción en las que se encuentra la Ley 3 de 3. El martes, 19 de julio, será instalada en la Secretaría de Gobernación la segunda mesa de diálogo con integrantes de la CENTE. El miércoles, 20 de julio, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se discutirán las propuestas para el nuevo modelo educativo. El jueves, 21 de julio, se prevé que la CENTE realice una nueva movilización para agilizar la resolución del conflicto magisterial. Hasta aquí, la agenda de la semana. Para Entérate de Luisa Martínez.